el café de colombia está en la categoría de cafés suaves lavados y es conocido en colombia y en todo el mundo por su calidad la cual logramos haciendo muy bien hechos los procesos en el cultivo en el beneficio y en el secado del café y de esta manera es que obtenemos esa delicia de café esos perfiles y los sabores que tiene el café colombiano y como logramos esa calidad pues recolectando los frutos maduros cuando estamos recolectando cafecito por ahí a veces se nos vienen los frutos verdes bienvenido a los tips del proveedor de arugos normalmente cuando se hace la recolección accidentalmente los mismos recolectores cogen frutos que no quieren coger que son los verdes y esos quedan en la masa cosechada y esos frutos verdes causan una mala calidad a la taza del café entonces aquí es donde viene el principio de la expulpadora de café porque juan rodrigo hace cuánto conocen ustedes que se conoce la expulpadora tradicional de café bueno la expulpadora es muy viejo o sea nosotros conocemos desarrollos de desculpadoras que tienen más de 200 años las últimas patentes en las desculpadoras de cilindro horizontal que nosotros conocemos datan de 1848 o sea que ya han pasado más de casi 200 años después de que se hizo la última patente bueno césar y el despulpado el café en colombia y la máquina que tenemos para eso desculpa el café por compresiones que se llama correcto sí profe por compresión si cogemos un fruto maduro y tratamos de apretarlo con la mano prácticamente somos capaces de desculpar pero si cogemos un fruto verde por mucha presión que le hagamos no somos capaces de desculpar ese es el principio de la compresión que utilizan las desculpadoras propias y entonces cómo les parece que desde 1938 contamos con el cenicapé la investigación que hacen precisamente personas como juan rodrigo y como césar más de 200 años el mismo principio de desculpado y ahorita ustedes como así juan rodrigo que tienen la desculpadora separadora de frutos verdes en este proyecto nos basamos en una máquina muy bien hecha que es de la máquina desculpadora la máquina es muy buena cierto pero esa máquina que se hizo en ese entonces no está diseñada para separar los frutos verdes cuando pasan frutos verdes por una máquina tradicional esos frutos verdes son dañados son aplastados y con una consecuencia adicional y es que la camisa de la desculpadora se ve afectada y se ve deteriorada por eso por esa acción entonces nosotros basamos en ese principio de la desculpadora normal y lo que hicimos fue modificar el pechero modificar los canales estudiar los canales hacer estudios matemáticos y científicos de cómo se produce el desculpado y salimos con este con este desarrollo que tiene unas ventajas muy grandes con respecto a lo tradicional por el principio de la firmeza como el café de los frutos de café verde son mucho más duros si la compuerta activa y abre de acuerdo a la dureza del fruto y sale por la por un por esa abertura por la compuerta por cualquiera de estas por cualquiera y si es un café maduro que es menos menos duro entonces como el café es menos duro menos firme él se despulpa por la acción del del cilindro no es capaz de abrir la compuerta y sale expulpado y sale expulpado por este sitio por las salidas o chorros que llamamos nosotros lo que hicimos fue dividir los canales en canal en tres canales esos tres canales están ubicados de una manera especial que son verticales y paralelos cuando nosotros hacemos eso descubrimos que nosotros en esta máquina tenemos en muy poco espacio tenemos una capacidad de expulpado muy alto pero estoy viendo porque mire césar 1200 kilogramos de café cereza por hora es debido a lo siguiente como explicaba el doctor juan rodrigo este es un solo pechero en el cual se procesarían 600 kilos por hora aquí podemos observar los canales verticales paralelos y el sistema es que van bajando en fila los frutos y los verdes abren la compuerta y los que se pueden despulpar siguen su trayecto hacia los zorros entonces si yo en una despulpadora tengo uno dos tres o cuatro pecheros voy a tener ese incremento en el despulpado yo no solo me disculpa 600 kilogramos de café cereza por hora y me clasifica o sea me separa los frutos verdes yo no solo me disculpa 600 kilogramos de café cereza por hora y me clasifica o sea me separa los frutos verdes y separa los frutos verdes pero eso es mucho mucha eficiencia si profe es un valor realmente alto pero por el diseño que hicimos que logramos nos da ese podemos llegar a esos valores de acuerdo a la firmeza lo duro que sea este fruto entonces sale el café verde por esta es cierto aquí lo separa pero igual aquí despulpa el café maduro pero igual aquí se juntan qué pasa de aquí hacia allá si provee muy importante después de después del despulpado viene la clasificación en este caso en una en una zaranda circular que tiene perforaciones o longas diferentes tipos de perforaciones de acuerdo el café de mi finca entonces por es por un sector salen los frutos buenos ya clasificados en los granos que despulpados clasificados y por otra por otra zona de la zaranda van a salir los frutos verdes enteros sin destruir si yo ya tengo mi expulpadora tradicional yo puedo así modificar para obtener esta separadora de frutos verdes con mi expulpadora como la tengo en la finca bueno no con este porque este es un desarrollo que hicimos otro aquí es en mi café en el cual hicimos un proceso de optimización este es el proceso optimizado lo que vamos a hacer es vamos a hacer un lanzamiento con los fabricantes de despulpadoras del país los vamos a vamos a trabajar con ellos vamos a hablar con ellos para mostrarles cuál es el desarrollo y que ellos acomoden este desarrollo a sus despulpadoras ¿Ceni Café qué rentabilidad o qué beneficios o qué regalías recibe al entregar el resultado de esta investigación a las fábricas por ejemplo? profe la licencia es gratuita o sea ellos no tienen que pagar ningún tipo de regalías a nosotros a la federación de cafeteros ni a Ceni Café o sea que la idea es que los caficultores no tengan que tener un precio más alto para pagar regalías en los productos que desarrolla la misma federación ¿y qué tiene que ver Ceni Café con el precio final de venta a las familias caficultores? no tiene que ver nada profesor porque finalmente es un proceso de fabricación que ellos tienen y ellos tienen la libertad de poner el precio que ellos consideren conveniente eso es lo que sucede en el mercado y pues Ceni Café no tiene ninguna injerencia en ese precio final pero bueno ¿será que vale la pena recuperar esos frutos verdes? ¿qué hacer con esos frutos verdes? ¿me genera rentabilidad esos frutos verdes Juan Rodrigo? bueno profe en estos momentos los frutos verdes pueden seguir un proceso de secado y obtener pasillas que las pasillas pues tienen en el mercado de un valor en estos momentos la investigación se dirige a mejorar la tasa de esos frutos recuperados que salen de la despulpadora separadora de frutos verdes también en Ceni Café y en la disciplina de post cosecha estamos haciendo investigación de darle otro valor agregado con ese café que podamos obtener con investigaciones como bebidas de otro tipo usos en otro tipo de consumos, harinas también para el consumo humano o sea ahí hay un rango muy grande de las perspectivas que se podrían abrir con los frutos verdes pero eso lo estamos apenas investigando porque no tenemos los resultados y hay un tema muy interesante de los antioxidantes que también estamos investigando Jorge César muchas gracias el mensaje final profe el mensaje es el siguiente en todas las fincas de café de Colombia hay una despulpadora si nosotros incluimos el tema de la separación de los frutos verdes vamos a obtener un café de mejor calidad Juan Rodrigo muchas gracias y el mensaje final bueno profe que con esta máquina que estamos mostrando hoy tenemos un sistema modular que puede ampliar la capacidad de despulpado en dos o tres veces la que se tiene actualmente pues familias caficultoras colombianas la invitación especial a que aprovechemos la tecnología y el desarrollo la investigación que tienes en el café en bienestar de las familias caficultoras colombianas y de nuestro café el café de Colombia